¡Bienvenidos! Quejeron, se durmiaron, no, si supiera lo que nos ha pasado este día Hoy sí ha sido una odisea, güey Hoy, hoy, yo creo que aceptamos a que sí otra vez, hermano No, pero, mire, y usted dice, pero ¿y qué les ha pasado? ¿Y que me perdí el programa? ¿Ya lo pasaron o qué? ¿Ya terminó o qué? No, no, señores ¿Para dónde va, hermano? ¡Párense, hermano! ¡Párense, hermano, Wendy! ¡No, aquí déjenme! ¡Hoy! ¡Aquí déjenme! Hoy le invito porque hoy vamos a conocer un lugar espectacular ¡A tu pirruña! ¡Párense, Wendycita! ¡Ay, ya no! Hoy vamos a conocer un lugar fabuloso ¿Y usted quiere saber para dónde vamos? Pues le invito para que no se separe ¿Quieres saber cómo Wendy terminó así? Le invito para que no se separe de Canal 17 porque ya dio inicio a su programa ¡Qué chivo, El Salvador! 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 Música ¡Ya estamos aquí! ¡Sí! Hemos llegado hasta Guayúa en Son Sonate Miren, yo tengo una nueva muda ¿Ya la vio? Sí ¿Qué se trajo el camisón? Como me traje el camisón es el nuevo muda La güey dice que es lo talco ¿Sabes cómo me levanté? Bueno, excelente, gracias por acompañarnos una semana más Realmente hay mucha emoción en este programa Y usted la va a disfrutar con nosotros Hoy vamos a conocer un poco más de este bonito lugar Usted dice, pero allí han ido ustedes Ya, ya Pasamos por aquí Sí, pasamos una vez Que por cierto no fue muy agradable esta visita Que no se borcaron La vecina, se borcaron la colora Ya usted va a ver las imágenes Hace un par de meses atrás fue que venimos y disfrutamos de este buenísimo programa Pero hoy vamos a conocer más de cerca a Guayúa Esta vez conocimos la ruta de las flores en general Pero hoy vamos a conocer un poco más sobre Guayúa Este bonito lugar Y nos vamos a meter por ahí, por ahí, por ahí Ustedes, bueno, le invito para que no se separen No toque el control porque hoy viene Nos espera un grandioso programa en este lugar llamado Guayúa Y este es su programa llamado Que Chivo El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos en una de las cascadas de El Salvador Más emblemáticas Este lugar es muy reconocido Tiene la cascada y al fondo está la iglesia Hermosa, muy bonita Es un estilo pre-colombino Recuerda que sus orígenes fueron Pipiles Así es Es por eso que tiene un significado Y yo estaba leyendo por ahí Que es como río de orquídeas moradas ¡Ah, mire qué interesante! ¡Suscríbete al canal! 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 Es uno de los pueblos históricos del occidente Con una atractiva tradición cafetalera Posee un clima fresco Y cascadas frías En náhuatl significa río de las orquídeas moradas Los 103 kilómetros cuadrados de la ciudad de Huayúa Parecen haber sido colocados de manera perfecta En una ruta que permanece adornada Durante todo el año Esto por la diversidad floral de la zona El visitante también tiene la opción De hacer un amplio recorrido Por el parque central de Huayúa Lugar rodeado por el tradicional festival gastronómico Esto durante los fines de semana Ahí se pueden observar Las diferentes costumbres y artes de la población De igual forma Tiene la oportunidad de degustar Los platillos típicos y exóticos Eso sí, al estilo de los salvadoreños La localidad celebra sus fiestas patronales Del 2 al 15 de enero En honor al Cristo Negro Probablemente la veneración de esta imagen Comenzó a finales del siglo XVIII Sustituyendo a Santa Lucía Hasta entonces la patrona titular Durante los festejos Se realizan ferias comerciales Elección de la reina de los festejos Y parque de atracciones Entre otros El día principal es el 15 de enero Música 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 A todo aquel turista amante de la naturaleza Lo invitamos a conocer los famosos Chorros de la Calera Uno de los mayores atractivos de este municipio Por la pureza de sus aguas La exuberancia de la naturaleza Que bordea el camino de acceso Y su clima Formado por tres espectaculares cascadas Que se deslizan sobre las rocas Para luego descansar en diques Donde se puede tomar un refrescante baño También la laguna seca O la laguna de las ranas Es un precioso paraje natural Se sitúa en el Cantón Buenos Aires Perteneciente a este municipio En verano se queda casi sin agua Mientras que en invierno Es visitada por muchas ranas Es un lugar perfecto para acampar Música 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 Bueno espero haya conocido un poco más De este bonito lugar llamado Guayuba Guayuba Que es muy común El clima fresco Porque esta en una zona alta Bueno ahorita si se ve No hay mucho sol Se ve así como indicio de lluvia Un clima rico Venga Guayuba Disfrutelo con hoja Hay muchos lugares que puede gustar Donde puede caminar Sentarse en el parque Observar Miren hay muchos Acostarse, dormirse Hay muchos viveros Y cosas así Bueno aquí se inició el café también Es correcto Así que venga y con hoja Pero espero le haya gustado Espero haya conocido un poco más De este bonito lugar Desde el parque de Guayuba Le decimos que este es su programa Que Chivo El Salvador Música 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 Wendy hemos llegado a la sección Taber Somos Todos Y la verdad que es una sección En la que podemos conocer En cada punto de nuestro país Los tabernáculos, la iglesia, sus pastores Qué actividades tienen Y sobre todo cuál es el trabajo Pues que están realizando En este campo de poder ganar almas para el día Pero Wendy Hoy nos hemos venido al Tabernáculo Bíblico Bautista En La Unión Y no estábamos hablando de La Unión Allá en Oriente No, no estábamos hablando del departamento de La Unión Nada que ver Es más, no me equivoqué ¿Cómo es eso? Dice yo En tal lado Vamos a ir a Huayúa y después cómo gire La Unión ¿Cómo es eso? Nos fuimos de punta a punta No, pero el pastor nos va a explicar un poco ¿A qué se llama La Unión? Aquí es Asentamiento Buenavista Cantón La Unión Ah Huayúa En Huayúa Perteneciente a Huayúa Pastor, bienvenidos a la sección Taber Somos Todos Gracias, bienvenidos a ustedes Es un privilegio también en este lugar No, el privilegio es nuestro El poder abrirnos las puertas de su iglesia Poder recibirnos de una manera muy especial No, y qué bonito porque le han dado con nosotros para arriba Él ha sido parte de este viaje Y falta mucho más por llevarlo Dice que nos lleva a una caminata pero terrorífica Si no regresamos, nunca él Si no regresa él, mucho menos nosotros vamos a regresar Pastor, coméntenos un poco ¿A dónde está ubicado el Tabernáculo Bíblico Bautista de La Unión? Estamos ubicados exactamente a 10 kilómetros Carretera Santana de Huayúa O sea, nosotros presidimos en Huayúa Y nos trasladamos para este lugar Dios, pues a través de esa visión grande A nivel mundial del Pastor General Aquí está Algo que quizás él no construyó con sus manos Pero sí nos impulsó a nosotros O sea, con esa visión que él tiene Pues aquí tenemos el Tabernáculo al estilo Bautista San Salvador Amén Pastor, coméntenos un poco ¿Cuáles son nuestros horarios de culto? Fíjese que los horarios que tenemos es Pues el día domingo tenemos nuestro culto General 9 y 4 de la tarde Y ahí volvemos el día martes A nuestro estudio bíblico Jueves el culto de oración y milagros Y el día sábado pues nosotros le hemos agregado allí Jóvenes y familias en victoria Ah, mire que interesante Aprovechamos los dos cultos Así es que aquí estamos siempre En los horarios 6 Martes entre la semana 6 de la tarde a 7.30 Amén ¿Es mi primera vez Garzón que escucho esta combinación? Jóvenes y familias en victoria Ajá, pero tiene los pocos Y tiene los jóvenes también Muy interesante Porque se pueden tocar temas muy, muy, muy interesantes Pero pastor, coméntenos un poco sobre los ministerios Tenemos ministerios externos Sí Como digo siempre La visión del pastor pues ha sido La hemos copiado nosotros Y tenemos nuestro ministerio de evangelismo Pues no hay culto y no hay evangelismo Amén Lo primero es el evangelismo Así es que el domingo tenemos nuestro evangelismo Terminando a las 10.30 nuestro culto Salimos a evangelismo hasta las 12 Y ahí hay todos los ministerios Tenemos escuela bíblica, pan y chocolate El ministerio pues de ayuda De carácter básico Amén Y ahí estamos todos los ministerios en poco ¿Verdad? Porque somos una iglesia que tenemos 3 años ¿Verdad? Hoy en febrero cumplimos los primeros 3 años Y gracias a Dios ahí están ya las sillas azules ¿Verdad? La visión Pastor, hablábamos de 3 años ¿Con cuánta congregación cuentamos? Pues ya andamos yo diría que quizás un poco arriba de los 80 miembros Porque tenemos asistencia de 40 a 50 ya Amén Que tremenda bendición Mi estimado pastor, hablábamos y conocimos un bonito lugar Retirado de acá Pero si es parte de esta iglesia eh Estamos hablando del edificio Gamaliel Ya así lo nombraron Sí, sí, sí Eso pues Como es nivel mundial Yo digo siempre nivel mundial porque en las redes sociales Alcanza Entonces Este es nuestro pastor general Allá en San Salvador Tiene su Gamaliel ¿Verdad? Pues dijimos nosotros vamos a hacer el nuestro Le pusimos Junior porque el de nosotros cuesta 30 mil dólares Imagínense nuestro de la letra que el paga allá Pero ahí estamos Tenemos Gamaliel esperando que empiece a funcionar ya como misión bautista Que ya los hermanos Sea un semillero también Sea un semillero también Sea un semillero Amén De pastores en ese rival Ahí están las comas ya de Gamaliel Junior Amén Que tremenda bendición pastor Y que bonita iglesia Déjenme felicitarlos Tiene una bonita iglesia Yo sé que apenas comienza esta efervescencia acá dentro de Acá de Huayua Pero son muchas cosas más que vienen sin duda alguna Pastor queremos agradecerle El tiempo El espacio Queremos que nos invite para que nos pueda acompañar Acá en el Tabernáculo de la Unión Bríndanos la dirección y los horarios de culto nuevamente Bien A través de este medio ¿Verdad? Que chiva el Salvador Amén Yo diría que chiva la misión bautista también ¿Verdad? No sé si suena bonito o suena Pero así es Así que queremos invitarles a todos los hermanos Los amigos Que se reunan con nosotros Aquí en la ciudad de Huayua Así que a sus alrededores Tenemos nuestro ministerio José Ahí tenemos la ruta en Huayua Está ahí en internet Lo pueden buscar Perfecto Pero nosotros salimos de Huayua 4.30 ¿Verdad? 4.30 Perdón, 5.30 Salimos de Huayua Para estar aquí en nuestro culto 6 de la tarde Así que la invitación queda para esta comunidad Y todos sus alrededores Bendiciones mis hermanos Tremendo placer Muchísimas gracias Pastor Por todo el tiempo y el espacio Así que bueno Wendy Aquí hay una buenísima opción Para poder acompañarnos en Huayua Así que no se queden cajas Vengan a la casa Wendy se quiere bañar dice En este lugar se quiere bañar Con agua calientita Es que usted se lava las manos Y el agua como que le ataca de la red Pero si Un clima bastante agradable Bastante agradable Bastante agradable Así que bueno Seguimos con más Wendy Gracias Pastor Gracias Seguimos con más Wendy Eso es No se vayan No muevan el control No se muevan No se muevan No se muevan Quiere ver a esta mujer sufrir No se muevan Como todos los programas Así que quédense con nosotros Y con su programa Que Chivo El Salvador Aventura Sin Límite Aventura Sin Límite La avenida y la experiencia La avenida y la experiencia de aventura ligera En cada uno de los lugares que se recorren Forma parte de los tres circuitos turísticos que recorren el país Aventura Lenca Aventura Sin Límites Y Aventura Maya Cada uno ofrece a los turistas atractivas ofertas para desconectarse del ajetreo de la ciudad San Ignacio Ubicado en Chalatenango Donde encontramos el punto más alto de El Salvador El Pital Que cuenta con una altura de 2.735 metros sobre el nivel del mar Disfruta este destino realizando bici montaña con distintos niveles de dificultad Y paisajes impresionantes hacia El Salvador, Guatemala y Honduras La Palma Municipio declarado como Cuna de la Paz De clima fresco y bellos paisajes Puedes encontrar artesanías y coloridos murales Además de la práctica del paintball Donde experimentarás la adrenalina de la acción y la aventura En un campo de juego rodeado por un ambiente natural Suchitoto Pueblo colonial con calles empedradas y vistas panorámicas Cuenta con un legado histórico de producción de añil desde la colonia Durante el recorrido Tendrás la oportunidad de visitar talleres artesanales para aprender la técnica del teñido con añil Y crear diseños únicos Sin Quera Un lugar lleno de riqueza biológica e histórica Ofrece una travesía interesante en la que se rescata la historia del pasado conflicto armado Que se vivió en el país en los años 80's A través del museo histórico local En el parque ecológico Bosque de Sinquera Disfrutarás de una caminata por senderos interpretativos con diferentes estaciones Como la pila de obraje de añil El bosque cuenta con un clima tropical Y en los alrededores existe una compleja red de 8 ríos y 14 quebradas Y lo vasco Municipio conocido por las creativas figuras en miniaturas elaboradas en barro Ven y conoce el proceso de producción de alfarería con barro rojo Al visitar uno de los sitios especializados que ofrecen la demostración de esta técnica artesanal San Sebastián Conocido como tierra de los telares Donde se producen colchas, hamacas y borrales elaborados en telares artesanales Y que son característicos por sus colores y calidad San Sebastián también ofrece un interesante proceso textil Que puedes conocer a través de la visita a talleres Donde podrás maniobrar un telar Y participar en este peculiar proceso de elaborar una pieza textil artesanal Ilopango Para los amantes de la aventura extrema El lago de Ilopango se convierte ahora en el escenario natural Para lanzarse a un viaje por los cielos Donde experimentarás la adrenalina pura Y la libertad de volar por los aires en parapente ¡Anímate! Recorre la ruta Aventuras Sin Límites Tu punto de encuentro con la aventura Esta ruta turística fue presentada por el Ministerio de Turismo a través de Corsatur Bueno, hoy vamos a conocer en la palabrita una palabrita que todos la hemos utilizado Yo acá al rato la ocupo cuando manejo Sí No, no insulto a nadie No, no piensen mal No piensen mal No piensen mal No piensen mal No la utiliza No Usted solo me mete Pues si yo pido chance No Usted no pide chance No pido No, usted solo me mete Me obligo Usted obliga a los demás que se detengan Bueno, pero bienvenidos a nuestra sección La palabrita Pero mire Wendy, algo muy interesante Bueno, aparte del bonito paisaje que usted puede apreciar en Huayua Nosotros vamos a venir al paseo de la fama, ¿me entiende? Sí, aquí tenemos Porque aquí, 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 nos van a dar una estrella de la fama Sí, como no Mira, Wendy, aquí esperamos que, bueno, aquí está la del señor Rolando Menéndez Ya vamos cerca, ¿va? Sí, por aquí van a ponerla Mira, pero no hay Bueno, seguimos, entonces vamos a ver si nuestros amigos acá en Huayua conocen el significado de la palabra chance, que es nuestra palabrita de este programa de acá en Huayua De acá en Huayua De acá en Huayua Bueno, y seguimos aquí en Huayua, un lugar hermoso Ya le vamos a mostrar una artesanía lindísima que venden acá Pero me encontré a Edgar Y yo quería preguntarle a Edgar sobre una palabra que es bien salvadoreña Que para nosotros es muy conocida Y yo le preguntaba, ¿usted sabe qué significa la palabra chance? ¿Chance? ¿Acceso? Ajá O cuando va manejando Ey, dame chance, Leo Ajá, ¿qué más? Eh, trabajo Un trabajo Y conseguí mi chance Y ustedes van viendo ¿Qué es cierto? ¿Algo más? Eh... O cuando no está ocupado, ah Ey, grande, dame chance Ajá, me entiendo Ahorita si lo vienen a buscar, ustedes lo buscan y le van a decir, dame chance Voy a salir en la tele Bueno, Edgar nos ha demostrado que 100% salvadoreño sabe muy bien la palabrita de este día Así que seguimos con más aquí desde Huayua Bueno, seguimos desde Huayua Y hoy me encuentro con Jairo Y Jairo, vamos a ver si es salvadoreño ¿Usted es salvadoreño? Claro, decir 100% ¿De corazón? De corazón Vamos a ver Desde el pie a la cabeza Eso Vamos a ver si Jairo conoce un poco sobre la palabra chance Claro ¿Usted sabe el significado que leamos los salvadoreños? Sí, claro ¿Y cuál? Como un permiso, una oportunidad también Es como... Como decías... Dame chance de jugar un rato Ajá, correcto De repente vamos a jugar a las polvosas y... Mira, dame chance un rato porque están cabales todos Sí Y ya faltan como 10 minutos para jugar Sí, uno quiere meterse Sí Echar el gol Ese es chance, como pedir permiso Mira, dame chance un rato Sí, claro Voy a pasar para ella Perfecto Mire, le invito porque Jairo aquí frente a la iglesia de Huayua vende un poco sobre lo que es artesanía ¿Qué vende Jairo? Hay llaveritos, hay pulseras, hay monederos y cuadros Tenemos también variedad de artesanías en cuero, como sandalias, carteras ¿El precio económico me imagino? Desde un dólar hasta diez dólares, andan los precios Barato, barato, perfecto Muchísimas gracias Jairo, ya vimos que usted es salvadoreño Claro que sí Y buenísimo, buenísimo El emprendedurismo salvadoreño Así que muchísimas gracias Jairo Así que bueno, seguimos con más de su programa, que chivo el salvador Bueno y seguimos con más de su sección de la palabrita Tenemos taberminutas Sí, tenemos taberminutas y tengo a dos Gerson Vaya, dígale a quién va a hablarle porque si dicen algo los dos la vamos a hablar No, le voy a hablar a él, a Gerson Exacto A ver, Gerson, bien bonito ese nombre, a mí me gusta escucharlo Pero vamos a hacerle una pregunta, ¿usted es salvadoreño? Sí ¿De corazón? 100% Eso, vamos a hacerle una... Que gana o pierda la celeta ¿Usted es salvadoreño? Ok, vamos sí Él es salvadoreño, es salvadoreño Vamos sí Bueno Gerson, solamente te voy a hacer una pequeña pregunta ¿Tú sabes el significado que le damos los salvadoreños a la palabra chance? Ay, dame chance Ay, dame chance ¿Ya has dicho dame chance? Sí Pues sí, más o menos como la similaría ¿En qué situación? Es como digamos que hay dos personas que estén, que sí y uno como quiere pasar, dame chance Ah, correcto Es como pedir permiso Ah, cuando se le llena el negocio Ay, dame chance ahorita en el despacho Sí, exacto Ah, es, es, es Espérense que el limón no le sale el bubo Dame chance Dame chance Exacto Muchísimas gracias Gerson Tú eres salvadoreño ¿Cuánto van las minutas? 50 Ah, me voy a decir ¿Y aquí siempre estamos encontrados en esta esquina? Sí, sí Esquina de frente a la iglesia Ajá Perfecto La taber minuta Aquí está la taber minuta Sí Usted debe de venirse aquí, a la taber minuta Esquina opuesta a la iglesia eh Bueno, seguimos con más Wendy Ahí está Por supuesto, de su sección La palabra brinda La verdad Con la isla Mudo No De me chance, de me chance, de me chance hombre, música que no cabe usted, de me chance le dije, así pedimos permiso a los salvadores, no decimos ni con permiso, ni aparte, de me chance, de me chance, empujamos y ya, hasta cuando vamos en el carro, a veces ni chance pedimos, solo nos aventamos, abrimos lo que es, no mete el carro, no mete el carro, ni ponela bien, no pero, pero porque estos amigos de Huayu, ahí estamos, ay, el hielo es diferente, pero mire que bonito, nuestros amigos acá en Huayu conocen el significado de la palabra chance, o sea, son buenos salvadoreños, conocen muy bien el significado, ahí al fondo estaba el volcán de Salto, y yo le hice una pregunta al otro ejército, y ahí sí me iba a demostrar si era salvadoreño, que aunque perdiera la selecta, sería 100% salvadoreño, pero sabe qué, siempre le damos chance, mire, mire, siempre le damos chance, aunque juegue la selecta, y sabemos que, sabemos que va a perder, y ha perdido, y le vuelven a dar chance, porque son salvadoreños, Bueno, hasta acá llegamos con la sección La palabrita Seguimos con más Wendy de su programa Que Chivo El Salvador Permisito, deme chance Que no cabe usted Que no cabe usted Que no cabe usted No, no, mentira No estamos en la mitad Bueno, vamos un poquitito atrás de la mitad Apenas estamos en la tercera y es la cascada ¿Cuánto llevamos de tiempo? No sé, no lo quiero ver En la tercera y se llama la cascada de arcoiris Y es por el hecho que cuando usted se mete a la cascada Y se toma una foto Dicen que atrás salen unos arcoiris ¿De verdad? ¿Sí? Bueno Bueno, sería de que el hermano Gerson se metiera Y pudiéramos ver si salen o no salen los arcoiris Pues Sí, amén Vamos a ver si se mete el hermano Gerson Sí, se mete el hermano Gerson Por allá va un hermano Gerson también Sí, también Entonces, pero mire Es la tercera cascada Es la tercera estación Bueno, la primera era la de... Se me olvidó el nombre No, pasamos a la toma Ah, la de la toma ¿Por qué le dicen la toma, Wendy? Porque hay una piedra donde, bueno, donde nos subimos nosotros Ajá Que todo al llegar se toma la foto Se toma una foto Después era la de los... Ah, los... ¿Cómo se llama nuestros voladitos, hombre? Ah, las lianas Es correcto, las lianas Las lianas Esa, porque... Sirvieron mucho, les cuento Le comento porque... Fíjese que ahí había una liana Dice el señor turista que nos anda aquí El guía El guía turístico Los turistas somos nosotros Es que mire, después de esa resmada que hemos dado Mira, pero puede ser que a mí me está dando frío Estén mojados Es que... ¿Nos bañamos, hombre? No, así va Ahí vea ¿Nos bañamos? No ¿Camarita, qué dice? ¿Nos bañamos? No Sí No Nos bañamos No No Nos faltan aún más y es que nos va a dar frío ¿En la séptima? Va, en la séptima Si llegamos a la séptima nos bañamos ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Bueno, seguimos con más Acompáñenos en esta ruta de las siete cascadas acá en Guayuba Así que... Es un paraíso escondido, güey Bien escondido Pero bien escondido Pero lo encontramos, eh Pero no mueva ni toque su control porque usted está en su programa ¡Qué chivo, El Salvador! ¿Caminamos por Wendy? ¡Ay, voy! ¡El día! Vamos a tomar, vamos a tomar ¿No? ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué le parece si nuestro guía nos explica perfectamente Andrés? ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo está? Bueno, prácticamente nosotros podemos ver la subida esta que es un poco extrema, pero a la vez no es algo que nosotros lo hayamos hecho es algo que nuestros antepasados han dejado es un camino que ellos utilizaban antes para poder acceder a esta pared. ¿Cómo se llama esta cascada? Nosotros la llamamos la cascada del Guineyal pero nosotros la conocemos como la cascada La Escalata La Escalata Por la escalada, me imagino La que no vemos es La que no vamos a hacer No, vamos a ir a la próxima cascada por cuestión de tiempo ¿Verdad Andrés? Exacto Bueno, son siete cascadas en total Esta sería la número Cuatro Número cuatro Ajá, nos faltan Tres Faltaría lo que es la cascada La tragedia La cascada del borbollón Ya me preocupa Y las cascaditas Ya ven, no hables de tragedia Pero, cuéntenos un poco Andrés, si yo quiero venir Y disfrutar de esta, este tour Por decirlo así De estas siete cascadas ¿Cómo hago? ¿A dónde los encuentro? ¿A qué número debo llamar? ¿O cómo debo contactarlos? Bueno, prácticamente Nosotros estamos, digamos Que nos ayuda la oficina de turismo Amén De Guayúa Nosotros tenemos también una página En el Facebook Que aparecemos como La UECOTOUR Las Siete Cascadas Ah Ahí están unos números de contacto Que pueden tomar Para cualquier, digamos Reservación En Facebook los puede buscar como La UECOTOUR Las Siete Cascadas La UECOTOUR Siete Cascadas Excelente Bueno, ya sabe Buscarlos en Facebook Andrés Las personas que hagan Esas siete cascadas Indicaciones O sea, para que no les sorprendan Nada, ¿verdad? Bueno, primeramente Las indicaciones Lo que tienen que traer Son dos para el desaplato Sí, ya me di cuenta Segundo Sería la botella de agua Y un refrigerio Porque uno debería Digamos Comer durante el camino Para poder seguir caminando Bueno, nosotros Tengo la botella de agua El refrigerio Tengo el refrigerio Yo solo traje La botella de agua El refrigerio Sí, se lo debo Pero La verdad Ha sido una Un paraíso Totalmente Escondido Escondidísimo Lo volvería a ser ¿Verdad? Lo volvería a ser Claro que sí Lo volvería a ser Sí Buenísimo Buenísimo lugar Aquí en Huayúa Así que bueno Seguimos conociendo Estas siete cascadas Esta es solo la Puerta La mitad Sí, hoy sí La mitad Pero lo que me alegra Es que me van a dar café Cuando regrese Ajá Vámonos Entonces Sigamos conociendo más De Huayúa ¡Suscríbete! 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 Bueno, Wendy, prácticamente hemos llegado al final. ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Mira, cabeza! Falta el regreso, que tampoco es tan sencillo. No, mire, hoy voy a hacer la famosa vuelta, vuelta. Pero para que vea esto, mire, vuelta, vuelta, vuelta. Pobrecita mi niña, hombre. Hermanos, estoy irreconcible. Va a echar barro hoy. Hoy voy a echar barro. Pero llegamos a la séptima cascada, que son las cascaditas. Bueno, hoy llegamos a las cascaditas. Sí. Bueno, déjeme decirle, Wendy, que en este lugar hay una leyenda. Usted la sabe muy bien. Mire, aquí usted encuentra mazacuatas. ¿Mazacuatas? Mazacuatas. Pero cuenta la leyenda que había, bueno, más arriba, allá, allá, dicen que tiene una cueva. Ajá. Pero nos han contado que hasta cachitos le están saliendo ya. Pero contaban de que un señor pasaba con su nombre. Me acuerdo si me dijo, Andrés, borreguitos o cabritos, pero el animalito de cuatro patas. ¿Me entiendes? La cosa es que cada vez se le perdía a uno y se le perdía a otro y se le perdía a otro. Hasta que un día no los trajo de paseo. Trajo a los grandes y ahí, como dicen que con los ojos, sin noticias, llamaba a los borreguitos. ¿Ah, en serio? Y se los comía. Entonces lo que pasa es que... El güerniz está bueno para contar historias a los niños. Ahí se dio cuenta, ahí se dio cuenta de que era una culebra y muy grande, por cierto. Ya casi le salían los cuernos, ya se lo imagina usted. Bueno, aquí los señores de turismo han creado una estructura, bueno, una... O sea, tienen una ahí de juguete, fueba. Sí, una creada por ellos. Verden, no se comen los cabritos, alguien se acaba de caer, pero bueno. Creada por ellos, pero... Pero es para que usted pueda conocer la leyenda de esta culebra. Y más abajo está una cascada que es un borbollón, algo así digo, que es muy gruesa. Y supuestamente ahí habita. Por eso nos vamos a ir. Más adelante hay otra que se llama la tragedia también, ¿eh? Sí, y en esa... No, esa te queda a usted porque yo voy a ir a... Pero esa no es leyenda, ¿eh? ¿Esa no es leyenda? ¿Esa no es leyenda? No, esa es una realidad. Hace mucho tiempo, para el 2001, en los terremotos, vinieron a grabar un comercial, ¿verdad? Y vinieron unas modelos y... Y bueno, lastimosamente, durante el terremoto estaban grabando y se vinieron todas estas piedras que están aquí arriba. Y les cayeron a ellas. Lastimosamente, por eso se llama la tragedia. La cascada de la tragedia. Porque, lamentablemente, se perdieron muchas vidas ahí, pero se rescataron otras. Imposible poder entrar a esta zona con paramédicos y... Bueno, en una zona bastante, bastante difícil de entrar, pero gracias a Dios ya no pasó más. Así que, esperemos que no tiemble y ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero bueno, gracias por habernos acompañado en este lugar, en este bonito lugar que se llama Las Cascaditas. Usted puede... Ya va a ver la toma que va a hacer nuestro camarógrafo. Una vista... Espectacular, eh. O sea, fenomenal. Fantástica, eh. Bonita. Acá en Huayuga. Hermosa. Seguimos con más, Wendy. Tengo frío. Seguimos con más. Así es, de su programa, Que Chivo de Salvador. El Salvador es un país único. Solo tiene habitantes de gran corazón. Es un lugar donde la tristeza pasó de largo. Es un país tan pequeño que la palabra distancia es desconocida. Los salvadoreños no entendemos de límites porque estamos acostumbrados a tenerlo todo cerca. Siempre le ponemos buena cara al trabajo. Y nunca aceptamos un no por respuesta. Aunque nos muevan el piso, los problemas son solo una excusa para que no se vean. Para unirnos. En la mesa siempre tenemos un puesto más. Porque donde comen dos, comen cinco. Le echamos más agua a la sopa para que abunde. En El Salvador estamos acostumbrados a vivir felices. Por eso los que se van siempre quieren regresar. Nuestro mayor talento es convertir las adversidades en oportunidades. Somos ingeniosos, creativos, atrevidos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Planeta G. No se trata de cómo es El Salvador, sino de cómo lo vemos nosotros, como el país más lindo del planeta. Por eso los salvadoreños siempre encontramos una razón para ser felices. Porque nacimos en el lado positivo del mundo. El Salvador. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.